¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Club Zero 2 Y bueno, como estáis viendo, estamos en el servidor de Cubecraft Que han puesto aquí las nuevas islas de Pascua, ya sabéis, aquí con los conejitos estos de las narices Entonces, básicamente, la verdad es que me gusta bastante este mapa, todo hay que decirlo Sinceramente es... no diría mi favorito Tampoco le quiero coger demasiado cariño, pues lo van a terminar quitando del juego, ¿no? Pues es un mapa exclusivo, supongo que para Pascua Si lo dejan por mí no hay ningún problema, así pues tendríamos más variedad de servidores, ¿no? Aquí en Cubecraft, para los de Microsoft Venga chaval, lo reconocéis, ¿verdad? ¿Sabéis quién es este tío? Es mi primera kill Lo vamos a tirar, porque la verdad es que su armadura está bien Llevaba... bueno, nos podíamos haber quedado en la pechera Pero la verdad es que no me interesaba demasiado Nos equipamos... ah, no, ya tengo casco de diamante De verdad A ver, eh... mira, la pechera justo que acabamos de tirar del jugador ese Está aquí, si es que de verdad soy, vamos, un crack A ver, nos equipamos la pechera y veis este tío, ¿no? Este, esta es mi segunda kill O sea, lo pone ahí, ¿no veis su nombre? Ahí, segunda kill, está clarísimo Venga Buah, no sé muy bien... no sé muy bien por qué nos ha movido Pero bueno, yo me encanta esta gente que me coge el loot y luego se queda ahí en medio Muchas gracias por tu kill, la verdad, eso me sube las estadísticas No sé si lo sabías, pero bueno, muchas gracias, te lo agradezco Vamos para el centro, lo que me gusta de este mapa es que las islas están como muy cerradas Y es muy fácil acceder entre ellas y además que en cada isla hay un cofre Entonces, el tema de conseguir loot es bastante rápido De hecho, ya lo habéis visto, he tardado como, ¿qué? Un minuto en conseguir prácticamente full diamond ¡Aaaaaaah! Es mi ídolo, o sea Voy a por él para matarlo y el tío se tira Me ha encantado, ¿eh? De verdad Venga, lo matamos Matamos a este Si lo matamos no conseguimos nada, la verdad Porque no... no se inter... Ah, bueno Esto lo tenía en el inventario Y no se lo ha equipado, no entiendo muy bien por qué Iba sin pantalones También me han disparado, ¿eh? No sé si... me han tirado una bola de nieve, creo Porque creo que me han quitado vida O al menos lo he regenerado demasiado rápido Bueno, claro, llevo absorción Entonces tiene sentido Vale, él ha recibido más daños que nosotros por caída Vamos a por él Y bueno, veo por su armadura Y yo creo que lo ganamos, ¿eh? Me falta medio... medio de armadura No sé cómo llamarlo Buah No sé cómo llamarlo, ¿eh? Esto, en plan... Claro, a lo otro le llamo medio corazón ¿Qué le llamo? Me falta media armadura, tío Así tal cual Me falta media armadura Bueno Va Lo vamos a dejar así Venga, a ver Si matamos a este nos ponemos full diamond Porque tiene las botas Que es lo que nos falta Venga, va Dame tu kill gratis Muchas gracias Y... Eh... Tiramos por aquí los objetos A ver si conseguimos ya las botas Vale, perfecto Estamos... Nos ponemos full diamond, ¿eh? La verdad es que... Bastante, bastante bien A ver si encontramos rápidamente al último jugador Y nos lo cepillamos así en un momentito Entonces, el último jugador tiene dos opciones Que sería... O ser humillado por mí Que no es muy recomendable Pero bueno, por lo que veo es la opción que está eligiendo O suicidarse Entonces, yo te recomiendo suicidarte No quiero tampoco ocasionarte problemas Por cierto, me acabo de dar cuenta que no tenemos arco Y este desgraciado Me está aquí disparando Hola Eh... Me dejas de apuntar, por favor, desgraciado Es que mira Me encanta O sea Me encanta porque ha tardado como medio segundo en girar la cámara Oye, si me das un arco Oh, gracias Eh, dámelo, por favor Gracias Perfecto Nada, tío Querías que te... Que te hiciera competencia Venga, entonces hacemos aquí un puente Para asegurarnos que Tu increíble chorra Eh... Nos mate Entonces, bueno Por lo que veo te han construido y lo has destruido, ¿eh? Desgraciado Ahí va Buah, le estamos dando Ese último tiro ha sido impresionante O sea, sin duda Vamos Una puntería de 10 Nada, nada Oye, ¿por qué esa flecha no ha salido? Bueno, no No pasa nada Nada Tú tranquilo Venga Hacemos ahí el combo Y... Madre mía Qué fácil Qué fácil Quiero decir Buena partida Sí, sí, señor Muy interesante esto de coger bacalaos Y coger toda la comida que encuentres Si es que parezco aquí Vamos El apocalipsis Eh... Estaría guay matarte, tío Te he dado unos cuantos golpes Gracias Muchas gracias Sin duda eres el mejor de tus, tío Me podías haber dado tu loot Aunque no tenías una mierda Quiero decir No tenías nada Pero... Bueno Al menos Al menos me has dado tu kill, ¿sabes? Quiero decir Muchas gracias por suicidarte Has perdido prácticamente Cuarenta segundos Oye, disparamos a ese tío Eh... Venga, va Adiós Me encanta porque está rusheando un tío que va sin armadura Apenas ha empezado a jugar Está usando los bloques que le ha dado el kit Es por lo que... Te mato con... ¡Aaah! Aquí que soy un manco Venga, guapo Tú mismo Yo le he dado tiempo, eh O sea, he tenido tiempo de sobras No he hecho nada Tú mismo ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que te voy a dejar ganar la partida? Por favor Por favor Ni de coña Es mi victoria Quedan cuatro jugadores A ver si le damos a ese tío Bueno, se apunta un poco más alto Ah, casi Voy a pasar de seguir disparándole Porque no tengo flechas Eh... La verdad Entonces... Vale, veo que... Espero que no sean team, eh Porque los dos llevan una armadura bastante guapa Yo solo voy... O sea, llevo la armadura en full iron Entonces... No me hace mucha gracia, la verdad Hacemos aquí un puente bastante reforzado No sé si entrarle ahora No sé si es muy buena idea Vamos a dispararle un poco O le disparamos a ese Oye, estoy fatal con el arco Quiero decir Soy buenísimo Eh... No sé cuánta vida quita el arco Pero... A ti te voy a matar Tira por ahí, parguela Y se cae, tío Pero tú eres... Bueno, gracias por la kill A ver Nos ponemos aquí bloques No sé muy bien cómo hacer esto ¿Qué quieres? Que te continúe disparando Gracias por dejarme pasar Porque me había quedado sin flechas Venga, te voy a reventar Eso, otro que se tira Madre mía, tío La gente Yo pico con la gente, eh O sea, se le da muy bien suicidarse Te lo digo en serio A ver ¿Dónde está el último jugador? Atentos que ahora voy a tardar media hora en encontrarlo Venga Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Me dejas una... ¿Me dejas hacerme una kill? Muchas gracias Venga, ahí va Mi primera kill de la partida Va sin armadura Bueno, mira Así va a hablar Y se la he equipado Muchas gracias por tu armadura No... No, tío Ah, mira Los he cogido, chaval Vivan los bugs Se habían caído los pantalones Y los he cogido por arte de magia Quiero decir Los he cogido Porque el juego me los ha dado ¿Sabes? Vamos a matar a este Que se llama Safuan777 Muchas gracias por tu Pechera de diamante Eh... Bueno Lleva de todo menos pechera de diamante No sé por qué he dicho eso La verdad es que Me está haciendo ilusiones con este jugador Y yo creo que Cuando lo he visto he dicho Buah, este tiene pechera de diamante Y... Lo ha matado Y me he llevado aquí una decepción La verdad Una pena A ver Venga Vamos a... Buah, es que ya quedan 5 personas O sea, nos hemos calgado 2 ¿Vale? Supongo que todos los jugadores Habrán hecho exactamente lo mismo que nosotros Y ahora ya solo quedan 3 personas Espérate Que la gente va muriendo Esta parte que va a durar, tío ¿Un minuto? ¿Qué pasa? Mira Una vez hice una partida de 1 minuto Y 11 segundos Eh... Creo que es mi récord De la partida más corta Y bastante guapo Eh... Bueno Quedan 2 jugadores La gente se muere, eh O sea, la gente se cae Eh, pedazo de construcciones Que se han marcado aquí, ¿no? Vaya rusheitos Estaba viendo por aquí los puentes estos Y... Terita, terita el nivel Podemos bloque para evitar caída Ya sabéis No... No es que me guste malgastarlos, ¿sabes? Que también me gustan malgastarlos Pero... No... No antes de empezar a pelear Venga Chaval, te vas a llevar la paliza de tu vida, tío Venga Buah Madre mía 2 minutos 2 minutos exactos ¿Eh? Ha durado la partida ¡Pfff! ¡Qué partidaza! Ojo Este mapa me encanta, eh Este mapa es súper pequeño Eh... La verdad es que estamos bastante en racha Y sí, sí, sí Este mapa es súper pequeño Y la verdad es que se puede rushear a la gente Bastante fácilmente Entonces vamos a coger Todo lo que podamos Y... Vamos a ir directamente ¿Qué narices? Quiero decir Ahora es cuando me matan ¿Te imaginas? Mira Ahí va la primera aquí, chavales Perfecto Muchas gracias por tu loot Nos quemamos un poco ¿O qué? Vamos a por el siguiente ¿O no? Va, cogemos estos pescaditos Eh... A ver Es que mucho cuidado Porque tema armadura No es que vayamos demasiado bien Sinceramente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Vamos a por este tío Muchas gracias por tu increíble loot No sé por qué he dejado de golpear Ojo Me están rusheando, eh Eh... Viene un tío Hay que tomar manzana de oro, eh No sé si tomar... Se ha caído, eh Se ha caído, ¿no? Bueno, no me lo creo, tío Ha hecho un salto Ha intentado hacer un safe block Y se ha caído Un safe block, para el que no sepa Es... Eh... En pleno lanzarte Y a último momento Poner un bloque Para no caerte al vacío Pues este Ha puesto un bloque Pero se ha caído Muy inteligente Una gran jugada, tío Podrías haber puesto un bloque Más de puente Y llegar de un salto Pero bueno Supongo que se habrá muerto Por justamente eso No ha saltado Y se ha caído Sí, sí Tiene toda la pinta, eh Madre mía Yo firpo con la gente Uff Se me ha caído Os imagináis que ahora Me muero por caída Estaría tu guapo, eh Sí, sí, sí Venga Gracias por tus pantalones de diamante Bueno, espérate Tal vez lo he dicho Demasiado rápido Un corazón y medio, eh Madre mía Esta jugadora Me ha reventado bastante Suerte que Aquí se recupera la vida Bastante rápido Bueno, aquí Y en todos los sitios Que narices Pero... Pero bastante bien Vale, ya tenemos una espada mejor Es que íbamos con una espada de piedra Que no quita Ni siete de daño Quita seis ¿Vale? Y la verdad es que No me hacía Demasiada gracia Vale Entonces nos ponemos por aquí los huevos Me estoy ordenando un poco el inventario Y... Que vamos a ganar la partida ya O que es que Estamos hablando demasiado No lo he comido a la chuleta Me la como ahora Perfecto Me como manzana de oro Vamos a por este tío No sé muy bien cómo va Sé que lo podía haber visto perfectamente Ah, muy bonito esto Muy bonito Vale, vale Ya veo por dónde vas No tengo pico, eh Pues vamos a hacer la típica De ir shifteando Y romper este bloque El bloque en el que Te voy a caer por encima Vaya No sé por qué no me ha matado ahí Lo podría haber hecho perfectamente O lo hemos golpeado Perfecto Te voy a reventar, eh Perfecto Venga, te mueres Perfecto Quedan dos con vida, eh O sea, uno y otro más Vale Todos sabemos quién va a ganar Uff He puesto ese bloque No sé por qué He estado a punto de avanzar, eh Mira que lo he pensado He pensado La grava cae Cuidado Y he estado a punto de avanzar He tenido ese tic de... ¿Sabes? A ver No sé muy bien dónde está el último Nada, es coño Está aquí Está shifteando Lo matamos como el de antes, tío Con una flecha Va, va Venga, un toquecito Va con los huevos Perfecto Madre mía Oye, hoy lo estamos petando Otra vez el mismo mapa, eh Madre mía La verdad es que les ha gustado Les ha gustado Han visto que En este mapa los he reventado a todos Y dicen Este tío no puede parar Bueno Estoy petándolo bastante Al menos hoy Entonces, tío, no sé A ver Ponemos por aquí las manzanas Muy bien Me ha encantado poner las manzanas Ahí en el slot 3, tío Tengo que decir que tema Minecraft P Lo único malo que tiene Que creo que es lo peor que tiene Es Los atajos, tío Los atajos de teclado son malísimos O sea En Minecraft Java Si tú pones Si tú tienes un Bueno, esperad Matamos a este Que estoy aquí hablando Ya sabéis Mi clase de teoría En cada En cada episodio Entonces, bueno Si tú En Minecraft Java Estoy hablando ahora Si tú tienes un cofre Por ejemplo Y hay Un objeto dentro Matamos a este otro A ver si lo podemos tirar No sé muy bien Por qué se han puesto a shiftear Pero bueno Hay algún objeto ¿Vale? De estos que En plan Yo no sé Bolas de nieve ¿Vale? Nos calmamos Es que esto De dar clases de teoría Mientras Me follo medio server Es un poco difícil Perdona es la palabra Pero Jodís Entonces Pues eso Si tú te pones encima De un objeto Y pulsas por ejemplo El nueve O el atajo de teclado Que tengas en el nueve ¿Vale? O sea Pulsas el nueve Se te va a poner En el slot nueve ¿Vale? O si pulsas el seis Se te va a poner En el slot seis ¿Vale? Entonces Aquí no Aquí Si pulsas el tres No hace nada O sea Tienes que hacer Shift click O coger el block El objeto Y ponértelo Manualmente Y es algo Que me jode bastante Tío Porque Me tengo que Como veis Siempre Antes de jugar Me tengo que ordenar El inventario Bueno Vaya reventada Y en fin Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De Skyward Si es así Compartidlo Dejad un buen me gusta Y me despido Aquí con mis queridísimas Eh 313 wins En fin Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós